Hoy, 18 de noviembre del 2021, en el corte, si hoy fuera el repechaje, me dice mi fuente, no va a ser nada el torneo que se está avistando de el cuarto de CONCACAF, el quinto de Comebol, el quinto de Asia y el campeón de Oceanía. Me dice mi fuente, esa repesca así no va a ser. Lo que hoy se está negociando es CONCACAF Comebol, ida y vuelta, CONCACAF Comebol, como aconteció camino a Sudáfrica 2010, donde Uruguay dejó afuera Costa Rica, donde la selección uruguaya dejó afuera Costa Rica, en ida y vuelta. Y si eso fuese hoy, 18 de noviembre, estuviésemos visitando Lima y luego Perú estuviese llegando a Ciudad de Panamá. Esa fuera la repesca, porque es cíclica. Ya en el 2010, la repesca fue camino a Sudáfrica contra Comebol. Luego, para el 2014 a Brasil, fue contra el campeón de Oceanía, fue Nueva Zelanda. Uruguay, en el 2010, dejó a Costa Rica. En el 2014, México dejó a Nueva Zelanda. Y en el 2018, el equipo de Panamá, corrijo, el equipo de CONCACAF, jugó contra el quinto de Asia, que fue Australia. Y Australia, siendo de la Confederación Asiética, dejó fuera a Honduras. Y ahora volvemos con Comebol. ¿Sabes lo que me llama la atención? Sí, es que sí. Es cíclico. Me llama la atención en lo que dice, están negociando. Pareciera que todavía no estaba claro todo. No estaba claro, no está claro. Pero me adelanta, reitero, me adelanta mi fuente en Zurich. Yo no, ojo, yo estoy replicando lo que él me está diciendo. Claro. Que el repechaje, y dice Ronnie, suelta, porque estamos en negociación. Contrato de Comebol, contrato de CONCACAF. Se están negociando, ambas confederaciones la repesca. Ok. Que ese torneíto no va con el quinto de Asia, con el campeón de Osenia, no va. Reitero. El repechaje va a ser entre CONCACAF, el cuarto, en este caso Panamá, hoy, y el quinto de Comebol, hoy, en este caso Perú. Y sería Lima primero y luego Panamá. Si hoy fuera la repesca. Así que usted, deje de estar saludando a los peruanos bien. No. No.